Fin de semana de éxito para Belieben en el Oktoberfest Este fin de semana la agrupación llegó como parte del elenco del Oktoberfest donde varias agrupaciones fueron el deleite del público presente incluyendo los integrantes de origen argentino La agrupación liderada por Locas llegó al escenario de la nave Lewis donde interpretaron varios de sus temas con los cuales prendieron al público presente Never Keep Up es la gira que la banda está llevando a cabo en diferentes escenarios donde poco a poco crece su conexión con sus seguidores Por casi 40 minutos, Belieben ofreció su mejor repertorio musical y al final agradeció el apoyo de los presentes Para CyberTV, Ceci Bellis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!